El Lope San Baobad Resort es un complejo de lujo rodeado de un jardín tropical y decorado en un estilo africano. Cuenta con una gran piscina al aire libre y está a 600 metros de la playa de Maspalomas. Las habitaciones de Lope San son amplias y elegantes. Todas tienen aire acondicionado, balcón y baño con artículos de aseo y albornoces. El restaurante Pili Pili del Baobad está especializado en mariscos y carnes a la parrilla, mientras que la cara ofrece cocina africana. También hay un restaurante buffet, dos bares elegantes junto a la piscina y una cafetería. El Lope San cuenta con un club infantil y servicio de guardería. La recepción está disponible las 24 horas y ofrece servicio de consigna de equipaje. El Baobad Resort tiene vistas impresionantes al océano Atlántico. Se encuentra a solo 10 minutos a pie del faro de Maspalomas y del paseo marítimo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.